La calle donde tú vives Héctor Gaitán saludándoles amigos Invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas De la palmita a la parroquia Y de la florida hasta puerta parada Historia, leyenda o fantasía Como me lo contaron te lo cuento porque todo cabe en lo posible Hola amigos nos encontramos en la sala de los próceres Cuentan que esta es la sala del museo en la que más se expandan En esta sala han venido a hacer muchas investigaciones paranormales y cuentan que en varias ocasiones han encontrado actividad paranormal como por ejemplo los orbes Acá pueden ver también el vestido de la señora Dolores Bedoya de Molina Quintanedra ¡Ah! ¡Eh! 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 Bueno, y hablando de lugares que no conocen y de lugares prohibidos, nos encontramos en el sótano del Museo de Historia. Así es, amigos. La verdad, estar aquí abajo es bastante cool, porque es un lugar prohibido. A quien no le gusta estar donde lo ven, sentarse donde dicen... No, no sentarse. No, pero si es un lugar donde está cerrado el público, y, pues, me imagino que son unas horas han de tener para poder tener cerrado. En cuenta que por aquí se aparecen algunas cosas para columbres. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, no! No, pero nada, hay que asustar. Y la verdad es que es a lo que venimos. Entonces, acompáñenos. ¡Apáñenos! 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 Ah, ah, ah. 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 Ah.